Hoy vamos a ver cómo hacer el efecto neón. ¿Quieres saber cómo hacer este efecto neón tan llamativo? Pues quédate que comenzamos. Yo soy Manuel y bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero crearemos un documento de medidas 1920 x 1080 píxeles con una resolución de 72. Voy a crear un efecto neón partiendo de una figura que haré en vectores. Para ello voy a usar la herramienta pluma. Elegimos un color blanco para el pincel y ajustamos el tamaño. Nos aseguramos de que la opacidad es al 100%. Ahora con la herramienta pluma damos unos puntos alrededor de nuestra imagen. Yo voy a crear un triángulo pero podéis usar la figura que queráis. También podéis aplicar el efecto a logos y letras. Con la herramienta transformar ajustamos el tamaño de nuestra figura. Añadimos una nueva capa y situados en la herramienta pluma hacemos doble clic en el botón derecho del ratón. Se nos abre un desplegable y elegimos la opción contornear trazado. Elegimos la opción pincel. Ya tenemos nuestra figura en el color que elegimos previamente. El color blanco. Vamos a opciones de fusión y añadimos varios efectos. Hacemos clic en la casilla superposición de colores y elegimos un color llamativo. activamos resplandor interior. Activamos la casilla centro. Elegimos una curva de contorno. Damos un tamaño de unos 29 píxeles. Paso 3. Activamos resplandor exterior. Damos color a nuestro efecto. En mi caso elijo un magenta saturado. Pero podéis elegir el color que más os guste. La opacidad la dejaremos a un 50%. En el modo de fusión elegimos sobreexposición lineal y ajustamos el tamaño. Tenéis que jugar con los sliders para ver qué efecto producen. También podéis copiar los valores pausando el vídeo. Por último vamos a activar también el efecto de sombra paralela. Usando el mismo color, coloco el modo de fusión en sobreexposición lineal. Aumentamos el tamaño para dar más brillo. Y listo. Ya tengo el efecto neón. Pero vamos a darle mayor realismo. Dibujaremos de nuevo la figura con la herramienta pluma. Primero vamos a configurar el pincel. Damos dureza 0 y un tamaño bastante grande. Configure a su antojo el color de su efecto. En mi caso, un magenta saturado. Con la herramienta pluma damos clic en los puntos del triángulo de nuevo para dibujar nuestra forma. Hacemos doble clic en el botón derecho del ratón. Y elegimos la opción de contornear trazado. Ahora elegimos pincel. En modos de fusión lo convertiremos en sobreexposición lineal. Y ahora sí que sí tenemos nuestro efecto neón totalmente realista. Pero queremos que parte de la figura se oculte detrás de la cabeza del sujeto. Así dará la impresión de que se encuentra por detrás. Agrupamos las capas neón en un grupo. Y añadimos una máscara de capa al grupo. Con un pincel de color negro ocultaremos las zonas que coinciden con la cabeza. ¡Gracias! 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 Para que case mejor el efecto con el color de nuestra foto. Vamos a añadir una capa de ajuste de tono y saturación. Primero acoplamos imagen y vemos que se fusionan todas las capas. Duplicamos la capa y nos posicionamos en la capa superior. Abrimos una capa de ajuste de tono y saturación y damos clic en colorear. Subimos la saturación y ajustamos el tono de color. Y por cierto, activamos esta casilla para que solo afecte a la imagen que está por debajo. A esta capa de color le vamos a bajar la opacidad para que solo afecte un poco en el tono de la foto que está por debajo. Una vez que estamos satisfechos con el resultado, podemos añadir un efecto humo con Overlice. Por cierto, si no sabes que son las Overlice, aquí arriba te dejo una tarjetita de otro vídeo que hice hace tiempo sobre Overlice. Añado el Overlice humo y lo coloco en modo trama con una máscara de capa oculto parte de la capa. Pero voy a hacer efectos humo de color con un pincel. Creo una capa y elijo un pincel de efecto humo. Una vez elegido el tamaño, elijo un color llamativo, en este caso elijo el azul saturado. Ahora vuelvo a dar otro toque con otro pincel de color magenta. Y listo, ya tenemos este efecto neón Cyberpunk. Espero que hayas disfrutado y aprendido con este vídeo. No olvides darle a like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y nos vemos.